Bebe esto en las mañanas y la grasa de tu estómago desaparecerá como por arte de magia. Para esta receta casera y natural usaremos vinagre de manzana el cual es un excelente diurético y aumenta el metabolismo, por lo tanto nos ayuda a eliminar los excesos de grasas y líquidos de nuestro organismo. Combinaremos bicarbonato de sodio y vinagre de manzana, dos ingredientes caseros económicos y fáciles de conseguir. Te detallamos cómo puedes mezclar estos dos productos para prevenir muchísimas enfermedades y también para mantenerte en tu peso ideal. ¿Por qué combinamos el vinagre con el bicarbonato? El bicarbonato de sodio y el vinagre tienen pH opuestos, es decir, alcalino y ácido respectivamente, lo cual permite que podamos tomar esta bebida sin perjudicarnos. No es bueno consumir el bicarbonato de sodio para combatir la acidez gástrica a largo plazo, ya que puede alterar el pH naturalmente ácido del estómago. Propiedades del vinagre de manzana El vinagre de manzana es capaz de depurar nuestro organismo y a la vez revitalizarlo, gracias a sus abundantes valores nutricionales. Contiene vitaminas A y B, ácidos grasos esenciales, enzimas y múltiples minerales, como el calcio, el fósforo, el potasio, el magnesio, el azufre, el zinc, el hierro o el silicio, entre muchos otros. Propiedades más importantes Nos ayuda a eliminar toxinas gracias a su contenido en azufre y, además, actúa directamente sobre el hígado, ayudándonos a metabolizar mejor las grasas. Previene las infecciones urinarias y cuida nuestros riñones, ya que nos ayuda a mantener limpias las vías urinarias y la orina ácida. Aumenta nuestro metabolismo y elimina los excesos de grasa de nuestro cuerpo, lo cual nos ayuda a adelgazar. Es un gran diurético, por lo que nos permite eliminar el exceso de líquidos de nuestro organismo. Previene la sequedad ocular gracias a su contenido en vitamina A. Mejora los procesos digestivos debido a que es rico en enzimas. Combate el estreñimiento, mejorando el estado de nuestra flora intestinal. Desinflama las encías, en cuyo caso recomendamos agitarlo un poco en la boca antes de tragarlo. Elimina mucosidades en casos de resfriados y sinusitis. Reduce los niveles de colesterol, triglicéridos y ácido úrico. Alivia la tos y el dolor de garganta. Previene los calambres musculares gracias a su contenido en minerales. Mejora el estado de nuestra piel y cabello gracias a su contenido en vitaminas y minerales. Reduce el riesgo de sufrir todo tipo de cálculos, ya sean biliares, hepáticos y renales. Combate la hiperácides gástrica, la alivia de inmediato, además trata y previene úlceras gástricas, las cuales se producen en medios demasiado ácidos. Previene los cálculos renales de ácido úrico. Calma las infecciones urinarias. Mejora la salud dental y previene problemas como la caries, la gingivitis o el sarro. Para este remedio debes tomar un vaso de agua tibia, le agregas 1 cucharada sopera de vinagre de manzana y 1 pizca de bicarbonato de sodio. El vinagre de manzana debe ser crudo, es decir, no pasteurizado. ¿Cómo lo tomamos? Si queremos hacer una limpieza del organismo, tomaremos un vaso una hora antes de cada una de las tres comidas principales. Si en cambio queremos hacer un mantenimiento, tomaremos un vaso en ayunas, al menos una hora antes de desayunar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!